A través de sus redes sociales, el candidato del tricolor a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, informó que sostuvo una reunión amena y cordial con el jefe de la oficina de la Embajada de Francia en Monterrey, Philippe Richaud, con quien abordó temas de la actualidad. Adrián de la Garza compartió puntos de vista sobre los intercambios culturales, económicos y académicos entre ambas comunidades. Anteriormente, el abanderado del PRI ya se ha reunido con más personajes de diferentes naciones para intercambiar conocimientos relacionados a la tecnología, seguridad y sociedad.